Bueno, Klaus, pues vamos a hacer ya el vídeo, ¿no? Ah, hostia, es verdad, lo de los tres tips de plancha, ¿no? Sí, vamos, ¿no? ¡No puedo! ¡Ojo! ¡Qué buena, qué buena! Por eso vas a darte unos tips. Nice. Buena. Eso es. ¡Qué buena! El piro, el piro. Guadro. Aquí estamos, Klaus. Pues aquí estamos. En mi canal, mil gracias. Encantado de estar aquí. Grande, tío. Y nada, pues simplemente presentarme un poquillo para... Por si hay que no me conoce lo que sea, soy Klaus Impossible, pero mi madre me llamó Alfredo. Llevo cinco años y pico haciendo street workout. Obviamente, para el que me conozca, pues ya sabe que lo que me gusta es el tema de la tens, la fuerza y tal. De Free no sé nada, así que los que vengan a por tips de Free, pues lo siento. Y nada, y poco más. Venimos aquí a enseñaros los secretos. No sé qué más queréis. De igual, los trucos. Sí o sí te van a ayudar a que optimices un poco la plancha. Obviamente, pues no te voy a dar aquí el Wingard Club Leviosa, ¿no? Para que saques full ya. Pero, por lo menos, pues son cosas que tener en cuenta a la hora de montar tu entreno y de cuando la estás dando, básicamente. Pues nada, vamos a ir. ¡Gracias! 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 Truco clave encantamiento número uno. No apretéis más de lo que tenéis que apretar, ¿vale? Y esto puede parecer una frase muy obvia, pero sin embargo, tú vas a cualquier parque y le dices, a una persona, oye, ¿te importaría de pie, eh? Sin estar en la plancha ni nada, ponerme la postura de plancha, el hollow y tal? Todos hemos visto este chico, o chica, que al hacer la postura, te lo ves que está apretando con la vena de que le cruza la frente, que le llega hasta el tobillo, apretando contra el demonio, y dices, ¿nunca te has parado a pensar que igual de pie, sino un suelo, contra el que apretar? Poner el hollow no debería de ser algo que naturalmente exigiera que apretaras, o sea, es decir, tú apretas luego el suelo cuando estás colocado en la plancha, pero realmente, la postura que vas a poner, si no hay una resistencia en contra, no tiene que ser algo que te vaya a costar. Apretarlo todo, de hecho, es un error bastante grave, porque, no sé, si imaginamos una plancha como si fuera mi antebrazo, pies, cabeza, cintura escapular, es decir, desde donde salen los hombros, ¿vale? Si vemos aquí esto, y te imaginas que yo ahora cojo, levantas con los brazos este bloque, y yo ahora cojo y te ato en el tobillo una cuerda, y la paso por arriba, y tiro de la cuerda, es decir, la contraigo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el cuerpo se va a levantar como si fuera una bandera, pero hay mucha gente que aprieta, por ejemplo, el abdomen. El problema de apretar el abdomen en la plancha es que el abdomen lo que va a buscar, aparte de una estabilización, o gente, por ejemplo, también que habla del psoas, que son músculos que tiran hacia adelante, es decir, que lo que buscan es la compresión del cuerpo, y cuando tú estás en una plancha y la gravedad te está forzando a hacer eso, que tú aprietes músculos que ayudan a la gravedad a tirarte hacia abajo, lo único que va a significar es que con el bloque de arriba, que es el que realmente funciona y el que realmente levanta el cuerpo, no tengas que hacer una fuerza de 5, sino de 15, porque ya no solo tienes que luchar contra la gravedad, sino contra todos esos músculos que están intentando hacer lo mismo que la gravedad, al tener solo un sistema nervioso, porque siempre sale el típico de, bueno, pues mejor no, porque apretamos más cosas y de loco. Pero toda esa musculatura que estás apretando tiene un sistema común, que se llama sistema nervioso, y este sistema lo que hace es dar soporte a todo el cuerpo, da igual que grupo muscular sea, y si estás metiendo 7 grupos musculares cuando tienes que meter 2, eso se va a traducir en combos más cortos, simplemente por eso. Mucha gente cuando hace estas cosas, por ejemplo, de hay que apretar el pecho, tal, lo que sea, generalmente muchos el argumento que ponen es, no, pero es que así como lo estoy haciendo yo es más difícil, y claro, yo me quedo así, claro, pero eso quiero decir, yo antes de hacer lo mismo más difícil, prefiero hacerlo más fácil, para que con esa técnica que me permite hacer eso más fácil, llegar más lejos, con la misma fuerza que el otro tío. Es por eso. Eficiencia. Segundo, sí, segundo tip, hace piernas y... Sí, porque la pierna va muy bien, ¿no? Para la plancha, claro. Exacto, es que para puntear. Conjuro número 2. A ver, esto más que un tip, o algo que tú tengas que solucionar, que lo tienes que solucionar, ¿vale? Yo creo que es más bien una etapa por la que hemos pasado todo. Y si no has pasado por ella, pues ya la pasarás. Que es básicamente la etapa de más es mejor, viva Esparta, ¿no? O de aquí no vuelvo. Bueno, sí, sí. Entrenar hasta morir. Básicamente, ¿vale? Es decir, hay un grupo de señores, científicos, que se dedican a estudiar cuáles son los márgenes o, pues sí, los márgenes dentro de los que trabajar, para que tu trabajo sea óptimo. Es decir, para que haya una supercompensación y el siguiente día sea más fuerte, ¿no? Porque el objetivo, si al siguiente está más débil, algo está yendo mal. La ciencia dice una cosa, y es lo efectivo, por grupo muscular, es decir, en este caso la plancha, con el tema del hollow y el serrato y tal. Un grupo muscular a la semana debería de llevarse alrededor de entre 20 y 30 series efectivas en una semana. Series que no cuentas la aproximación, no cuentas el accesorio, sino la serie que es realmente efectiva para ese grupo muscular. Y yo ahora te pregunto, televidente, ¿tú por qué haces 80? Todos lo hemos hecho. Los sueños. No, y al final es eso. Uno tiene muchas ganas de conseguirlo, pero llega el día chungo en el que te miras al espejo y te das cuenta de que en realidad la estabas cagando y eres débil por no poder parar. Si lo piensas y que dices, igual, ¿no? No sé, vosotros lo diréis. Igual me estaba pasando. Igual, ¿qué es lo que me ha pasado a mí? Y te voy a decir una cosa. Di la verdad. Di la verdad, porque esto a lo mejor, claro, a lo mejor está tu madre en el cuarto de al lado. Estás mintiéndome a la cara con tu madre en el cuarto de al lado, tío. Claro. Es que hemos entrenado ahí. Estamos animados ahí aún. Nos hemos quedado con ganas de tirar el One Art Planche. Bueno, tú lo has tirado. A ver, poned en los comentarios si eso era One Art Planche o One Art Flag o el abón perdido entre las dos, ¿no? El fruto de una noche loca entre una plancha a una y una bandera a una, ¿sabes? De borrachera. Y así comentáis también y eso sube también, ¿sabes? Tenéis que ayudarnos a crecer. Hombre, es que hablando de eso, ojito, ¿eh? Igual aparece un One Art Planche de One Art Planche en tu canal, igual en el mío también. Ahora hay que ver si la gente quiere ver eso o no. Pero no lo sabemos. O sea, si no te suscribes y te quedas, no te vas a enterar. No sé. Tú, al hacer una cosa, tienes una cadena. Una Full Planche es una cadena. Y cada eslabón de la cadena representa un músculo, ¿vale? O un grupo de músculos, un sistema. Un microsistema dentro del sistema grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tienes una cadena, la coges de los extremos y X eslabón, el cuarto, está medio roto? Y es más débil al final que los otros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aunque los otros sean muy fuertes en el eslabón, en la cadena se va a romper. Al final es la frase esa, ¿no? De tú eres tan fuerte como tu eslabón. Como tu eslabón más débil. Ahí está. Esa es la puta frase más mágica y más maravillosa y más ignorada de la historia. El serrato, señores. El serrato. Tu eslabón débil es el serrato. No te conozco, Juan. No te conozco. Es el serrato. Pero es que es... Seguro que es el serrato, Juan. Seguro. Nosotros... Qué poca broma. En nuestro caso, al final, yo creo que sí tenemos que elegir uno. Sí. Al menos en el mío sería el serrato. No sé en el tuyo, Klaus. A ver. En el mío sería el serrato. En el mío también. Y yo creo que es normal que sea... Primero de todo, porque... A ver. Cuando tú empiezas a entrenar, tú no empiezas desde el día uno generalmente a hacer plancha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, cuando empiezas a entrenar, tanto por flexiones de pino, incluso las flexiones normales, los fondos, lo que sea, tú, tanto al hombro como al bíceps, de alguna manera, ya les vas dando un trabajo. Y van avanzando. Y imagínate que tú empiezas y todo está a cero. Que ya de por sí, por el propio hecho de ser un homo sapiens atrofiado, tienes el serrato más débil de lo que por naturaleza debería. Pero bueno, da igual. Imagínate que todo es igual de débil. Y tú empiezas a entrenar y empieza a fortalecerse mucho el hombro, el tríceps, el bíceps, nada, no sé qué. Pero el serrato, hasta que no empiezas a darle a plancha bien entrenada, no empieza a avanzar. Porque encima, luego, claro, tú cuando vas a hacer una plancha, 100% el serrato lo tienes que usar. Pero hay dos maneras muy distintas de usarlo. Y es que el serrato condicione y sea un eslabón activo de la plancha. Y otra cosa es que tú te coloques, que por huevo se tenga que reclutar, porque si no es que se te desmonta, o sea, te caes, pero que esté todo el rato cayendo, que esté en una excéntrica. Esto es como si tú te pones un peso brutal aquí, para hacer un cool de bíceps, y en lugar de hacerte el cool de bíceps, solo puedes soportar la negativa hasta abajo. Eso a nivel de hipertrofia y tal, dejando de lado los pulsos y las cosas específicas, eso no sirve. De hecho, eso es, estaríamos con un peso con el que no podríamos parar en seco, simplemente caeríamos. Pues lo mismo pero en el serrato. Eso no sirve para generar una adaptación. Eso, de hecho, es pasarse. Eso va a hacer que ese músculo a corto plazo no responda y a largo plazo probablemente se atrofie o algo peor. Entonces, hay que saber buscar el labón más débil. Y este podría ser el tercer tip perfectamente, pero no, porque somos muy generosos. Y hemos dado un segundo tip que no me acuerdo ni cuál era. Hemos acabado hablando del serrato y de Juan. Pues yo creo que Juan está atento. Ahí tenéis el segundo tip y medio. Sí, vamos por dos y medio, exacto. Nada, que sepáis los que llegáis hasta aquí que habíamos hecho un chiste brutal. Además buenísimo. Pero súper bueno, tío. Comentad Juan Serrato. Juan Serrato porque Juan falla, él lo sabe, y bueno, pues para que posicione el vídeo, lo comentáis, así el vídeo posiciona y os traemos más vídeos así de guays. Tal cual. Ya había quedado mejor. Ya está, había quedado brutal. Es que había una historia, hemos hablado de pedos, hemos hablado de... Tampoco se ha grabado lo de que soy intolerante a lactosa y me tiro cuescos. De nuevo. Otra vez. Lo siento, bro. No te rayes. No pasa nada porque esto es mi día a día en el canal de YouTube y por eso no subo cosas a mi canal. Porque encima imagínate para editar esta mierda. Tercer tip. Y es básicamente, también voy a aprovechar un poquito para explicaros un poco lo que yo considero que es la forma óptima, ¿vale? Para la plancha y explicar un poquito así por encima por qué. Pero sobre todo, básicamente lo que quiero decir con este tip es, no subestiméis las progresiones. Todos conocemos al típico que ya para empezar, de primeras, pues consigue una TUC, digamos así patatera, cayendo, fallando de ese rato. Y a la que pueda hacer unos 3-4 segundos de esa progresión ya pasa la siguiente. Que eso me lleva a otra cosa también, que no sé si entendéis qué intensidad supone desde cero hasta la full y qué punto tiene cada una de las progresiones. Porque hay mucha gente que, si yo pregunto así a lo tonto, a lo mejor hay más de uno que me dice que para una TUC Advanced, por ejemplo, necesitas solo la mitad de fuerza, que no una plancha, ¿no? Si la plancha es el 100%, digamos, te dices una Advanced, pues no, pues 50%, ¿no? Lo que hay a mitad de camino. Y yo te digo, pues no. Una persona que no ha entrenado nunca y que parte de cero sobre ese 100%, no es que esté lejos de hacer una TUC, es que va a tener que hacer muchas otras cosas y cuando pueda llegar a la TUC ya tendrá una barbaridad de camino recorrido. Y es que una persona normal, que no entrena, y exclusivamente para esto, o que entrena para otra cosa, no pueda hacer una TUC. Es algo que requiere una fuerza ya bastante elevada. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no medio consigáis algo un poquito tiempo y ya pretendáis tenerlo dominado, ¿vale? Eso no funciona así. Os conviene también coger progresiones anteriores a lo que queréis conseguir y meter muchos más segundos. ¿Por qué? Porque realmente lo que va a pasar luego es que tú le vas a mandar a tu cuerpo que haga un estímulo, ¿no? En este caso que ponga la forma de la FUL y que la aguante. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Que tú desde que empezaste a hacer TUC hasta que conseguiste FUL, como mucho, te has quedado 5 segundos en cada progresión hasta que has llegado a la FUL. ¿Y qué es lo que pasa? Que tu sistema nervioso no sabe cómo estar 10-15 segundos mandando el mismo estímulo. O sea, que el tip en sí sería que no subestiméis las progresiones. Que cuando llegues a la TUC, que te tires el tiempo que te haga falta en TUC, que llegues esa TUC de 3 segundos patatera a una TUC de 15-20, y ahí ya te podrás asegurar de que cuando vayas a pasar la siguiente progresión con menos segundos, vas seguro, ¿vale? Y, por último, simplemente, pues de regalo de bonus 5, vamos a explicar un poquito... Vamos a mostrarla, ¿no? Sí, como lo que es la forma, en general, de la plancha, así un poco, lo que yo considero que es la forma óptima, ¿vale? Perfecto. Y lo voy a explicar así de pie y, de hecho, así me veis de perfil y veis cómo voy a ponerlo todo. Primero de todo, mucha gente habla del hollow como si solo se tratara de abrir las escápulas, ¿vale? Y, ojo, abrir las escápulas, no abrir las escápulas. Esto no es abrir las escápulas. Eso es flexión, ¿no? Flexión de columna ya, pero vamos, para 7 personas, por lo menos. Entonces, partimos de una retracción para que se vea ahí detrás, ¿vale? Protracción. Exacto. Como podéis ver, mi cabeza está encerrada porque me falta depresión. ¿Vale? Que se quede bajar. Claro, que baje el hombro y se queda aquí encajado. No aprieto el dorsal, no aprieto el pectoral. O sea, tienes que aprieto el cerrato y no el dorsal. Sí, exacto. Entonces, una vez que ya tenemos esto colocado, que es, repito, esto y esto, una vez que estamos aquí, lo que podéis observar es que todavía mi cuerpo, el resto del cuerpo, está en una posición normal anatómica con esta lordosis lumbar, que, por cierto, en un plano horizontal ya no hace falta. Y cuando estamos en plancha estamos en horizontal. Entonces, PPT, la famosa PPT, es simplemente que la cadera rote sobre sí misma. Anteversión, retroversión. Entonces, metemos la retroversión necesaria para eliminar la curvatura lumbar. Ni menos, ni más. ¿Vale? Es decir, simplemente hasta que eliminemos curvatura lumbar. Tenemos esta línea recta y ahora metemos extensión de cadera para que haya un tope. Para un equilibrio, ¿no? Entre... Y para que se quite también este escalón que veis, ¿vale? Que es básicamente el abdomen, pues, apretado para ayudar a elevar el cuerpo y tal. Entonces, cuando yo estoy normal y meto la PPT, se queda eso así. Cuando hago la extensión, desaparece. Y ahora, estiro y como veis, mi plancha apunta un poco hacia abajo. Debería de tener una trayectoria más vertical. Entonces, simplemente alineamos cadena posterior y ya estaríamos. Voy a pillar aquí que se pueda ver un poco todo. Esto es el Mannequin Challenge. No vales, no estoy apretando nada. Por eso puedo aguantarlo. Bueno, estoy apretando. Ahí está. Bueno, pues, como habéis visto, esos han sido los tips, ¿vale? Los tips de clothes. Yo iba a añadir un tip extra, ¿vale? Que os lo voy a dar ahora, pero va a ser súper rápido, súper fácil. Y que es que siempre, antes de todo esto, calentéis. El calentamiento de toda la vida, al principio lo que os guste, un poco de comba. Elevar un poco la temperatura y todo eso. Y luego, movilidad articular de cabeza a pies, de arriba a abajo. Y luego ya ser un poco más específico, ¿no? Con el tema, si vas a hacer plancha, pues... Aproximar, básicamente. O sea, al final, obviamente, tienes que hacer un calentamiento así como generalizado, ¿no? Por la temperatura y tal. Luego, movilizar las articulaciones que vayas a usar. Pero luego sí que es verdad que lo que mucha gente se olvida también son las aproximaciones, tío. O sea, tú haces lo que es la movilización de la articulación, pero vale, ya está movilizada y tal. Pero luego, para que el propio tejido y tal, el sistema nervioso también entienda lo que le vas a pedir ese día, como son movimientos que no son tan sencillos a nivel de patrón como, por ejemplo, un press banca, sino que son muchos factores y tal, siempre va guay, y de hecho también se hacen press banca y en todos los demás deportes de fuerza, hacer una aproximación. Es decir, si vas a hacer straddle, pues, antes de la straddle, tírate una tuck. Que sea fácil de tirar, que la puedas asumir, pero que te sirva para poder pensar, vale, todo está en su sitio, tal, y conectar de nuevo otra vez con la sensación. De reclutar tal, lo otro, que al final no es más que eso, como si cogieras menos peso en el gimnasio, o sea, bajar la intensidad y ya está. Claro. Como haría Juan Serratú. Como haría Juan Serratú. Nuestro amigo. Bueno, ya, claro, Juan, usted te fallaría en ese rato y... No sé yo, Juan, si se está muy capacitado para poder decir nada. Por si acaso, no hagáis bullying en los comentarios, decirle cosas bonitas, ¿vale? O sea, por favor. ¿Queréis que traigamos a Juan Serratú? No es una broma, ¿eh? Manda... No hay que ir a buscarlo. Mándanos algo. Comente, comente. Nada, Klaus, después de este tip extra que ya cierra un poco esta maravilla de vídeo que hemos hecho aquí juntos, pues nada, vamos a despedir el vídeo. Así que muchas gracias, sobre todo, también a Klaus por haber venido. Por invitarme a tu casa. Como es su casa. Deciros también que os dejaré, tanto en la descripción, aquí abajo, como en alguna tarjetita por aquí en el vídeo, os dejaré el canal de Klaus. Ahí, ahí. Os dejaré su canal, ¿vale? Que tenéis bastante más info de todo esto que explica, así que os recomiendo chequearlo. Cualquier duda, Alfredo, no sé si quieres decir algo, pero te pueden contactar por ahí. Sí, o sea, me podéis hablar por tanto por Insta, bueno, por Insta, porque en YouTube tengo que... Pero vamos, que el contenido que ya está, lo tenéis ahí disponible para todos. Si veo que va bien y que tiene apoyo el tema, pues obviamente yo me motivo más para subir más cosas y tal. Pero bueno, que hace unos días subí un vídeo de puta madre, se puede decir puta madre, no sé. Sí, sí, sí. Se puede decir puta madre. Subí un vídeo de puta madre hablando, por ejemplo, de la Bilbo, ¿vale? De cómo voy a orientar yo este volumen y tenéis un montón de cositas, de suplementos, de métodos de entrenamiento, de explicaciones generales. O sea, que... Pasarse, hombre. Que nada, Klaus, despedimos ya este vídeo. Sin más dilatación, doble bíceps. Se intuye mi bíceps, se intuye. Se intuye. Voy a oversize. Y que el zone, voy a por ti. Hemos hablado durante 10 o 15 minutos sin la... Para... Para el zone que hablamos a la cámara, pero para nosotros. Esto lo tenemos que haber hecho ya luego en el post, ya con los regalos. Esa parte era muy graciosa, tío. La historia que me has contado tú, cabrón, era muy graciosa, ¿eh? Es que es otra madre, ¿eh? Nada, que es intuye la antalactosa y un bien... Y yo normalizo mucho de tirarse peo porque es malo, tío, guardarse eso ahí, que todos lo sabéis. Y seguro que quedas con una tía y te lo guardas, tío, y se pira. Sí, sí, no, no, no. Y vas con la barriga así. Y luego con dolor de barriga, toda la noche... Eso hay que echarlo. No, 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 no. O sea, yo simplemente, pues lo que hago ahora es cuando me los tiro en un sitio público, cuando hay más gente, pues básicamente digo que ese día es lo que pasó, ¿no? Se me oyó ahí bastante fuerte, con una chavalita, una compañera, otro chaval, ¿no? Y se oyó raga, tal, tal, pum. Y dije, toma, peo. Ya está. Porque siempre es mejor que parezca que lo has hecho porque tú quieres, a que se te ha escapado porque pensabas que no se iba a escuchar. Ya está, era eso. Soy Alfredo Picchi, soy medio italiano y claro, la Burling Day... ¿Eres medio italiano? No, en verdad era mi abuelo, o sea, que en realidad soy un cuarto italiano, pero bueno. Pero bueno, ¿eh? Seis unos guarros de los deportes, los italianos. Claro, bueno. Pero entenderás, bueno, en verdad sí que lo entenderás. Sí, sí que lo vas a entender. ¡Otra vez a ganar los Vageli! ¡Vaya, vaya! Pues nada, cositas, nos vamos a comentar la Burling Day. Congratulations. Eso ya otro día. Comenzamos la Burling Day de aquí. Nos cagamos en los...